Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Habitantes de la comunidad de Sevina, municipio de Nahuatse, se apostaron en las afueras de casa de gobierno donde manifestaron su inconformidad, porque no se les ha permitido tomar posesión como autoridades comunales, a pesar de haber sido electos por la población. No se respetó, se brincaron estos acuerdos, hicieron estas credenciales y el día de antier hubo enfrentamientos, ya lo dijeron por aquí, verbales, físicamente también ya se dieron dos, tres agarres por la inconformidad y queremos ver, queremos que el gobierno nos dé una explicación. Acusan que son 4.800 los habitantes de la comunidad y explican que en el padrón elaborado por el actual representante de bienes comunales solamente incluye a 400 personas, quienes son las únicas que han recibido apoyos de los gobiernos federal y estatal y se dicen ignorados porque no pueden acceder a los beneficios de las diversas políticas públicas, pues no están inscritos en dicho padrón. Su mayoría, la gente de la comunidad no tiene derecho a hacer una petición porque no somos del partido, voy a decir el nombre, desde el tiempo en que el PRD estuvo allí y en el momento en que gente de la comunidad quería ser empadronada, simplemente no era del partido y no se aceptaba. Los comuneros fueron atendidos por Luis Omar Núñez Solorio, subdelegado de Concertación Agraria, a quien le plantearon diversos problemas de orden agrario. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.